Y me preguntan, dime tu nombre, y yo dije mi nombre, pues como suena, ¿no? Dije, Adriana Fonseca, y ya luego pues mis líneas, y el señor del casting se molestó mucho, y me corrió, pero a gritos, así. ¡No puede ser! ¡Thick accent! ¡Vámonos para afuera! Y yo me sentí súper humillada. Oye, mira, como Emanuel y Mijares se juntaron, ¿por qué no nos juntamos? Pancho y Omar. Claro, señor. Tú, a ver otra vez, Amigo Tour. Ay, no más, esos tequilas, esos tequilas empiezan a hacer estragos. Pero bueno, estamos festejando a Pancho Barraza, pero también a las mujeres latinas, como a su esposa Gaby, que le mandamos saludos ahí hasta Mazatlán. Y bueno, para eso invité dos amigas actrices que, pues ya tienen experiencia en la actuación, pero son orgullosamente mexicanas, tienen muchos proyectos, y queremos obviamente verlas porque son divinas, pero también queremos escucharlas. Están aquí Adriana Fonseca y Gema Garoa. ¡Venale! Espera, siéntense, a ver. Gracias. Beso y abrazo de pandemias. Les echo a perder el maquillaje. Muchachas, gracias por estar aquí. ¿Ustedes ya se conocían? ¿Ustedes no se conocían? Ahorita nos conocimos. Bueno, yo sí la conozco a ella porque es muy famosa. ¿Cuándo fue tu primer papel? ¿Fue novela? A los 17 años. ¿A los 17? Sí, muy chica. La verdad, sí empecé súper chamaca. Pero tu primer papel en el cine fue en La Tregua. Sí, esa fue mi primera peli. Y luego, pues sí, el primer papel, y luego hiciste un desnudo ahí. Sí, fue traumático, la verdad, sí. ¿No lo pasaste bien? No lo pasé nada. O sea, la película espectacular. Yo quería hacer cine. Hicimos todas las escenas primero y al final dejaron los desnudos. Y yo dije, ya no los quiero hacer, ya no quiero hacer la película, ya no. Ya terminé. No, y sí, me traumé mucho porque mi papá me estaba esperando afuera. Luego, después de eso, varios galanes me terminaron, me decían que sí, iba yo a ser siempre una encueratriz. Me cambiaron los personajes en las novelas, ya me dieron la loca. O sea, sí cambió mucho mi vida y mi carrera. Y sí, o sea, fue difícil porque yo estaba 22 años, tenía. Fue muy difícil para mí el superar, el recuperarme de autoestima, el ver que es un personaje que no tiene nada de malo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y la verdad, en la cultura en la que vivimos, ¿no? Como mexicanos tenemos muchos prejuicios y tabús, ¿no? Sí, mis papás me traían así. O sea, mi papá no me dejaba ni usar minifalda y le salgo encuerada. Se quería morir. Sí, se quería morir. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que estás haciendo una escena emocionante así, volteas y el camarógrafo está llorando? Me ha pasado ahora esta última novela que hice con Adrián Uribe, que es Como tú no hay dos. Claro, pues ahí te vimos. Esta era muy chistoso porque es más bien la primera vez que me pasa que después de toma tras toma tras toma, cada que Adrián abría la boca, era risa cuando ya sabías lo que iba a decir. Porque de alguna manera lo decía distinto o no sé. Y entonces entras en esa dinámica y empiezas tú a agarrar de él o de tal y empiezas a jugar un poquito con el texto y de pronto causas eso en la gente y dices, ah, ok, si le da risa a él que me ve todo el tiempo y que seguro ya me alucina, pues a la gente igual le va a dar, ¿no? Es divertido porque son los primeros que, el primer feedback que tienes en cortito. Totalmente. ¿Y cómo es trabajar con el señor Uribe? Padrísimo. Él es increíble, lo conozco, es amigo también y fue bien padre porque aparte me encantó lo que hizo, me sorprendió muchísimo. ¿No se le salió el Víctor en ningún momento ahí que estaba así, María Magdalena? Estábamos viendo el primer capítulo porque no habíamos visto nada antes y me acuerdo que estaba súper nervioso y decía, es que el, porque yo le decía, ¿qué reto hacer al rico? Y me decían, no, güey. El reto es que no, es hacer al pobre y que no se me sea, y que no sea Víctor. Y yo, bueno, si no lo había pensado, tienes toda la razón. Pero fue mágico, me divertí mucho. Más que nada, diversión. De veras que son representantes de México, Adrianita, te viniste para acá. Sí, caray. Tú has tenido desafíos cuando terministe, obviamente, como actriz a Estados Unidos e incluso has sufrido algo de discriminación. Cuéntame, ¿a qué ya ves cuando sufriste este acto de discriminación? Voy a un casting un día, acaba de ganar nuestro presidente, y voy al casting y así, y me preguntan, dime tu nombre. Y yo dije mi nombre, pues, como suena, ¿no? Dije, Adriana Fonseca. Yo, Adriana Fonseca, y ya luego, pues, mis líneas y el señor del casting se molestó mucho y me corrió, pero a gritos, así. No puede ser, thick accent, etc, etc, y vámonos para afuera. Y yo me sentí súper humillada. Claro, totalmente. Lloré y me grabé un video, entonces se hizo muy, muy grande. Luego me arrepentí porque dije, creo que no reaccioné de forma madura al llorar, pero uno es emocional. Y me rompí, o sea, nunca me había pasado esto, tanto esfuerzo. Y que a la hora de la hora te griten feo y que te humillen y que te hagan bullying. Yo creo que las cosas están cambiando ya al punto de que no tienes que cambiar tu acento, sino que debemos sentirnos orgullosos de nuestro acento y lo están buscando, ¿no? Y que te entiendan, pero, pues, sí hay diversidad, ¿no? También hay que darnos cuenta que existe la diversidad y hay que respetar la diversidad, nadie es igual. Y los acentos y los colores. Son ricos, a mí me encanta. Y los tonos y las bellezas, morenas, pietas, chaparritas, ¿verdad? No importa, lo importante es que somos latinos y estamos muy orgullosos de quiénes somos. Y les quiero presentar otro artista invitado, que tengo un invitado que ustedes van a ver, es sorpresa, pero lo vamos a traer después de la pausa. Así que ya venimos, esto se llama Tonight. Pancho Barraza, Mariana Fonseca, y ¿qué más? ¡Vamos! ¡Vamos!